Música Ey cielo azul dime tú si pasa algo ¿Qué es lo que pasa aquí? Me hacen llorar las cosquillas No duermo porque no sueño con nada Y en mí ten repetidas las noticias ¿Qué es lo que pasa aquí? No llegan cartas para mí Has de decirme que sabes tú No es difícil intuir Que te lo han contado a ti No me lo ocultes Ya vi al mar y a las sirenas hablar Sobre algo muy triste Que nadie me dice Y hasta las nubes quieren llorar Y no me puedo enterar Y ni siquiera el viento me quiere contar Porque, porque ya no me queda ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Porque nadie las merece, he vuelto a ganar el bingo en el bar y juraría que La voz que ha cantado línea, no era mía ¿Qué es lo que pasa aquí? Sospecho que alguien me miente Y nadie me lo quiere decir Mi tren se mira hasta el fin, pero yo me bajo aquí Y alguien me escuché, yo vi al mar, y a las sirenas hablar Sobre algo muy triste, que nadie me dice Y hasta las nubes quieren llorar Y no me puedo enterar Y ni siquiera alguien no me quiere contar por qué Porque ya no me quiere Y no me quiere contar por qué Y no me quiere contar por qué Son cosas de tu mente Es lo que me dice la gente Hay algo malo que te quiero cruzar Le esconde lo evidente, al chico del insuficiente ¿Qué es lo que ocurre? Y a mi alma, y a las sirenas hablar Sobre algo muy triste, que nadie me dice Y hasta las nubes quieren llorar Y hasta las nubes quieren llorar Y a mi alma, y a las sirenas hablar No me lo ocultes Sé que es verdad Que no me quieres ver más Y lo entiendo Oh mamá, con tus besos antibióticos Oh mamá, podré curarme la infección Oh mamá, que llevo aquí en el corazón Oh mamá, mamá Y a mi alma, y a mi alma, y a las sirenas hablar